Un cordial saludos para todos mis suscriptores, seguidores, y bueno, un saludito chicos Bueno, vamos a mandar saluditos, ya vamos a comenzar los saluditos chicos, ya vamos a jugar el GTA San Andreas capítulo 30 hasta 35 Y si, bueno, ahí vamos a empezar el GTA, se me va a complicar algunos misiones Bueno, yo digo capítulo misiones, pero se me va a complicar, se me va a complicar, bueno, ahí estamos Bueno, antes de comenzar el video chicos, vamos a mandar saluditos, a ver, a ver, a ver, vamos a mandar saluditos a mi compadre animático También un saludo para mi compadre animático, está haciendo en directo de GTA, no, está jugando el, ya tú sabes, el Fortnite está jugando Un saludo, un saludo Y vamos a jugar el GTA San Andreas, vamos a jugar GTA San Andreas, ahí me va a complicar las misiones Y vamos, pero antes de comenzar vamos a mandar saluditos, y también ahí vamos a mandar saludos A ver, a ver, y también hice un, algunos videos de, de Bus Simulator Ultimate, ahí está, Bus Simulator Ultimate, ahí va, a ver, ahí está A ver, un saludo para Yajas, un saludo para Rojas Díaz Santiago, dice bro, ayúdame, vi tu video de borrar cuenta y pensé que es solo un juego y borré todos los pros Ay, pro, 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 pre, regreso de Google Play Que algo, bueno Ay, bueno, Rojas Díaz Santiago, si estás viendo, a ver Bueno, yo voy a buscar Voy a descubrir una solución Para cómo recuperar Pero no deberías borrar tanto Deberías borrar un juego Me refiero a un juego que ya Un juego de aplicación que, por ejemplo, ya Es un ejemplo, yo Yo, por ejemplo, ya desvinculé a Free Fire, ya eliminé mi cuenta de Free Fire, porque ya no me gusta Free Fire. Ya eliminé mi cuenta, desvinculé mi cuenta en Facebook y Google Play. Ya desvinculado. Y también se puede desvincular de todos los juegos en la Play Store. Porque ya, si no quieres jugar, si te aborras un juego y ya quieres eliminar así tus datos de que juego que hayas hecho. Bueno, si te aborres o algo así, ya puedes borrar normalmente. Pero no borras todo, no debía borrar todo. No debía borrar todo. Bueno, voy a descubrirlo nomás, chicos. Voy a descubrir y ojalá que sea una solución como recuperar cuentas eliminadas o juegos, progresos eliminados. Bueno, voy a descubrir, chicos. Voy a descubrir y bueno, a veces se va a demorar mucho. Pero ya, un saludo para Yajats. Ahí está el saludito para Yajats. Un saludito para Rojas Díaz Santiago. Un saludito. Bueno, bueno, bueno. Me están mandando saludos. Y saludos para todos, chicos. Gracias por comentar. Ahí está. Truco activado en GTA San Andreas. A ver, a ver, a ver. Ah, ya. Listo. Truco activado. Ya están todos trucos activados en GTA San Andreas. Vamos a... Comencemos las misiones OG. A ver. King a Exile. Hey, girl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home. And I'm gonna cap me some fucking dog dealers. Hey, look. You're going to the party up with that big willy bullshit. And you're gonna get shriek. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. You're stinking grocery for the smoke. And those chota pigs, Ted Benny, and then Pulaski. Pulaski? Smoke, he's a pusher, man. No, no. Not Smoke. He might mess with Krange, but he don't mess with no yank. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that crow for life boy shit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car to San Piano. The truck comes back full away. Shit. Man, I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just, just lay low when I'll be back. Hello? Where'd you been, asshole? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticky putas. No, no. If you just let me... If you're excited, get up here. We've got places to rob. Look, I'm in the middle of some shit, right? Okay. Carolina es la tóxica. Es la mujer más tóxica en GTA San Andreas, eh? Ni Denise, ni de... Miren, sí. Bueno, ni Denise, la novia de CJ, es más tóxica que ella. No, no, no sé si das tóxica o no. Pero ni, 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 ni Denise sea más tóxica, eh? Ay, Dios mío. ¿En serio? Ok, vamos, vamos a, vamos a la casa de la tóxica. A ver, a ver. Uy, sí. A ver, vamos a, vamos a, vamos a la casa de la tóxica. A ver, vamos a la casa de la tóxica. A ver, vamos a la casa de la tóxica. Ay, Dios mío. Dame paciencia, eh. Bueno, no quiero ser famoso o nada, pero a veces en mi canal tengo una contenida reautorizada. Bueno, ojalá que haya una solución. Yo creía que la solución es eliminar mi cuenta, pero no, no, no se hace eliminar mi cuenta. Hay otra solución. Ay, mi moto. Bueno, F por la moto. Bueno, F por mi moto, F. Bueno, vamos a buscar un carro, creo. Ay, ¿por qué me pasa esto? Bueno, por la culpa tiene las nieblas, eh? Ahora vamos a, bueno, también en la tóxica. Bueno, vamos a... No, no me sale el truco. Bueno, quería poner un truco de carro, pero no, mejor no. Me voy caminando. No es eso caminando. Me voy corriendo. Oh, escucho carritos, eh? Ah, por arriba, más arriba, eh? Ok, hay algunas, algunos de Carolina. Algunos de Carolina se me ha complicado, pero no tanto. Pero hay unas recomendaciones, configuraciones, de controles, vehículos, ya. Vamos a poner restablecer, ok? Porque a veces hice una mal, ya tú sabes. ¿Qué? ¿What the? ¿Qué fue eso? Me parece si ya estás taradeando alguna música. Hace un taradeo así de... Así de las músicas favoritas, eh? ¡Uh! Hay un carrito chiquito. Vamos. Vamos por la tóxica de... De Carolina. De Carolina. 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 Vamos por la tóxica, eh? Vamos por la chica la más tóxica del mundo de Carolina. Ay, Dios mío. Ok. Vamos a... ¿Listo? Hay una moto. Perfecto. ¡Vámonos, chicos! A darle con toda la velocidad, eh. No, 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 no quiero que esa moto se explote, eh. Esta es la mejor moto que he visto. Tremenda velocidad, eh. Pero vamos a subir arriba y vamos a subir arriba y vamos a ir a la casa de tóxica, ¿ok? La tóxica de Carolina. Ok. Vamos a ver por acá. Perfecto. Ay, Dios mío. ¿Cuánto vamos a aguantar la tóxica de Carolina? De Carolina. Ja, ja, ja. Vamos, 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 vamos. Vamos por allá. Vamos por allá. Vamos por allá. Vamos por allá. A darle con todo, chicos. Ay. Vamos. A ver con todo. No quiero chocarme con nadie, eh. Vamos por la tóxica. A otro lado. Listo. Ok. Vamos, vamos, vamos por aquí. Vamos por acá, al de frente. Ay. No, 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 no. Mal idea. Espera, 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 espera. Mejor no. Mejor vamos por... A ver. ¿Cómo llegaremos acá? Ok. Vamos por acá. Ok. Vamos a subir arriba. Ok, sí, 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 sí. Ok, vamos a subir arriba. Uy, casi lo he hecho con la policía, eh. Ok, ok. Vamos por... Volteamos por acá. Ahorita vamos a la casa de la tóxica, eh. Ojalá que no hay carros por acá. Full velocidad, eh. Perfecto. Ahora, ¿para dónde es? Ah, por acá. A ver, vamos. A freighter. Victim. Ok. Victim. No sé, es una tienda o qué. Vamos por acá. Vamos por la casa de la tóxica. Vale, antes de eso, vamos a... Ok. Vamos a... Ok. Vamos al frente. Vamos arriba. Ok. Vamos arriba. Eso es. Vamos a subir arriba por acá. Con cuidado. A ver, por aquí podemos pasar... No. Ok. Vamos por acá. Si podemos travesar, ¿no? Perfecto. Si podemos. Vamos por acá. Bueno, el video va a durar mucho. Ok. Vamos por aquí. Ay. No, 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 no. Uf, por fin. Vamos. Ok. Vamos de frente nomás. Está haciendo humo en la moto. Ok. Vamos a buscar un... Un técnico, creo. Bueno. Vamos a ver... Por acá es. Sí. Por acá es la casa de la tóxica. Vamos a ver. Bajamos despacio. Ok. Vamos. A darle con todo, chicos, eh. Y luego vamos por ahí. Hay que bajar despacio. ¡Desgracia! Dios mío. Ok, ok. ¿Cómo me he sentido algo? Como un adrenalina, eh. Un adrenalina. Este juego, sí. Este juego... Sí, tiene una gran adrenalina de sentir nuestro cuerpo, eh. Adrenalina. ¡Ajá! ¿Cómo era? Adrenalina. 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 Ok. No puedo traducir bien. Tengo... Me está haciendo humo. Ok. Vamos. Un adrenalina. Perfecto. Ok. Bueno, ya estamos llegando a la casa de la tóxica, eh. Vamos a subir más arriba. Y luego vamos a girar a la izquierda. A la derecha, perdón. Y luego vamos a bajar. ¡Ajá! ¡Me está matando humo! Ok. Vamos. Llegamos. 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 Vamos fuera. Acá creo. Perfecto. Fierce base. Fierce base. Hey, Catalina, baby. It's me, Carl Johnson. Hey, baby, I'm sorry. We got up on the wrong foot. I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little horse. Please, begin. Come on, baby. Open up the door. Shit. Shit. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit. Now, where is this stupid bitch? Here, cabrón. Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. I'm so sorry, baby. What was that? You so right. Please forgive me, baby. Just, just don't fucking shoot me, please. Do you think you're sorry? Huh? How do you want to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'mma blame you so rough, baby. Keep talking. And I'll take you to rob banks and shit. And, you know, I'll let you kill anyone you want to kill. I'mma treat you right, baby. Shit. Just, come on. Just please, don't shoot me. I think I love you. Oh, shit, that's great. Hehehehe. Hehehe. Fantastic. Shit, all that, uh, you want to go rob some shit, baby? Mm-hmm. Ha-ha-ha. Mm-hmm. Okay. We got left. Are you stupid? Do you forget already? The bank in Palomino Creek. The liquor store in Blueberry. Or the betting shop in Montgomery. Okay, well, this time we're gonna do a real chill. No crazy psycho shit, baby. Speak for yourself, soft boy. Okay, vamos a robar un... Un cualquier banco, lo que sea. Today, I feel like healing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry, I make an exception for some of the men in my life. Let's drive faster. Okay, okay. Ah, we're gonna do a... Tóxica de la Carolina, eh. Okay. Ahí está, estamos acompañando a la tóxica. ¿A dónde vamos a llevar a la tóxica? Bueno. Es más tóxica, eh. Ja, 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 ja. A ver, ¿qué va a hacer esta parte? Ok, vamos a... De frente. Perfecto. Le tocó. Le tocó. Okay. Esa parte tiene que ser... Uh, hasta que la matan. Bueno. Vamos a volar la puertita. Con... Con la bomba. Perfecto. Ahora vamos con esto. Otra carga explosiva que nos dio Carolina. Bueno, Carolina. Y... Y vamos a... Listo. Así tiene que ser. Y vamos a llevar... El dinero. Listo. Okay. Ahora sí. Nos vamos. Okay. Okay. Vamos a llevar... Su casa de ella. Vamos. Le deja por acá. Perfecto. Y lo vamos. Listo. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Okay. Lo logramos. Ahora vamos a la siguiente. Misión GONE. Curtin. Bueno, la misión es... Catalina, es Carl. Come on, let's go. We got banks to ride, baby. Come on, let's go. In here, mi amor. All right. Come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson. All right. Show me fucking hand grenade off me. All right. I'm coming. Look, baby. I really need that paper. Oh, my God. What in hell's name is that? This? You fucking freak. This is a rack. I'm gonna torture your sorry ass. No, please, no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your whores. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby. Please, no. Please, baby, no. Ow. Hey. Oh, stop. Out. Hey. Oh, shit. What the? What the? Yes. Maybe we can go out and rob now. I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No. i didn't say that carl i say i'm in love with you and you act like i'm an idiot i see the way you look at me i know you're kind carl i am serious i will kill you if you ever mess around i will castrate you first then i will make you eat them enough i need some fucking money carl you are really boring me now please sweetheart i got in some real real deep shit okay maybe today we hear what the fuck okay nah no tj y la tóxica what the hell en serio si hizo un chiquitingo a carolina la tóxica jaja un chiquitingo eh hizo un chiquichiqui uuuh ahora si vamos a a okay vamos Voy a buscar si hay una moto Acá vamos a buscar si hay una moto por acá A ver A ver por aquí Por acá Ok 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 Ya esa parte cuando la ves del verde tiene que disparar 3 veces 1, 2, 3 2 veces tiene que ser 1, 2 Así tiene que ser 2 veces nomás Coger esa parte Y cuando haya terminado esto Disparando 2 veces Carolina va a tirar un escopetazo de la puerta Y tenemos que matar las policías 1, 2 Ok Vamos Arriba Vamos A verlo con todo ¿Eh? Las motos Perfecto ¿Qué? 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 Ah, este mal Que me va a fracasar la misión por esto, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Una moto Ahora si vamos por la Carolina Vamos por la Carolina Vamos por la Carolina Aguanta, aguanta, aguanta Ay Dios mío, no puedo por acá Vamos, vamos Aguanta, 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 aguanta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ok, ok. Ok, ese sería, llevamos 33 capítulos, bueno, 33 en las misiones, llevamos 33, ok. Ok, vamos a ir abajo por aquí. Perfecto, ahora vamos a voltear, si hay otra moto. Eso es. Vamos por aquí, no, una chica. Uh, listo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Acá está la moto Esta es la moto de la que estoy hablando Esta moto, perfecto Vamos a voltear por aquí Ahí está Local, Likion, Store Store Hay que buscar Y la moto Ok, vamos, vamos ¡Avanza! Ay, Dios mío Ok, vamos, vamos, vamos Acá Hay que buscar una moto, de verdad Vamos por la moto, vamos por la moto Ahí, ahí, la vi, la vi, la vi A ver, vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar ¡Suscríbete al distante! ¡Quieres! ¡Suscríbete al distante! ¡Suscríbete al distante! ¡Ya! Ok Primero, ya antes de eso primero vamos a matar a los dos a los dos antes de que nos escapen ¡Eso es! ¡Vamos! Ok, vamos a buscar cualquier moto ¡Eh! ¡Vamos! 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 Vamos por acá ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Idiota Carl, idiota! Ya está, lo logramos Sin necesidad Bueno, cogerla Una moto La matamos Vamos por acá Cogemos las maletines Acá hay otro Acá está el segundo maletín Y el otro maletín Por acá está Bueno, el tercer maletín Está por acá Vamos arriba Uy, que se te la del árbol Vamos con todo Ok, ok Vamos a De frente Y subimos arriba Ya, ahora vamos de frente Por acá Subir arriba Vamos a seguir subiendo arriba Perfecto Ahora vamos a voltear A la izquierda Voy a buscar el maletín Ven, subete 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 Despacio Ahí está Vamos a De frente Uh, casi Vamos por aquí Ya estamos llegando A ver por el dinero Ahí la vi Ahí la vi Ahí la vi Ahí está Bien Bien Vamos a Vamos a Suscondirte De ella Vamos con la moto, con la moto Bien, vamos por acá ¿Por qué es creo? Vale, 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 ok, ahí está Tenemos que bajar por aquí Llegamos Listo Misión superada Misión 33 superada Bien Vamos a guardar la misión por si acaso Porque a veces se me cuelga el juego La canción, eh Bueno, terminamos la misión de Carolina Ahora sí, vamos a, esperemos, esperemos un, dar una llamadita Listo Listo Hey Holmes, I've been busy Cesar, what's up? I can smell nachos oxide from a mile off Racing, my friend Cars, not beautiful cars, but fast, man, fast What are you talking about? Street racers from San Piero They meet on here to tear up the blacktop No chota, no chota choppers You wanna make some money? Just to poke shit in the woods Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know What a holiness does is business, is business Just get in a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery See you, man Listo Vamos a, hacerselo pando Ok, esa parte de las carreras me va a complicar mucho, eh Habilidad de motos Ok, la habilidad de motos, ok Ok, vamos a, hacerselo pando Ok, hay que buscar un carro creo Listo Acá he buscado un carro No, acá no hay ningún carro más veloz Que digamos Y si ya hicimos los 3 capítulos de GTA Bueno, los 3 capítulos de este video Vamos a 33 capítulos de misiones de este juego Vamos por aquí No, no hay nada A ver, esto es veloz Este es el carro, no Es un poco veloz No es tan velocidad que digamos Listo Vamos a ¿Esto es el carro? A ver No, acá se tope ya Ok Vamos a dejar por acá Ya dejó de llover Necesito un coche Sí, 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 lo sé Un coche Ah, esto es una camioneta Necesito un coche Vamos a probar este coche Espero que no sea tan veloz Que digamos Pero pues si no Gu-se-mo ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver el video! 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 Este auto es una porquería ¡Gracias por ver el video! 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 Perfecto. Vamos a otra carrera. Vamos a otra carrera. Vamos a otra carrera. Vamos a otra carrera. Bueno, en esta carrera me hace complicar tanto. Vamos a otra carrera. 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 ay dios mio con full velocidad por ahora estoy en primer lugar vamos a tener con cuidado a manejar despacio no hay nadie por atras vamos a bajar con cuidado bien no hay nadie por atras vamos a bajar con cuidado ok y ganamos en primer lugar vamos con todo vamos a bajar con cuidado nivel 34 completada perfecto misión superada perfecto bueno me esta bajando la musculatura ok far away my love ok vamos por la otra carrera mas que me va a complicar qué me 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 lo que que mi espalte tu v lo que lo que mi Cuando digo que no soy más interesado, quiero decir que no soy más interesado. ¿Por qué? Y cuando digo que no soy más interesado, ¿por qué? Calina, wait. Leave mi casa alone. Yo lo hice para nosotros. Para mí y para ti. Es demasiado tarde. No te amo más más. Me amo otra, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué es esto? No puedo mantener mis pasiones hola. Ellos necesitan un descanso. Eso fue un descanso. Es como encargar a un hombre con un pan de frío mientras dorme. ¿Esta, Carl? Este es mi nuevo hombre. ¿Estás jealous? ¿Vas a luchar por mí? No, no, puedo tomar la atención. ¡Gelosa y un cabrón! ¡Ahora vamos a correr! ¡Claro, chica! ¡Ay, tendría que ser la tóxica de Carolina! Ok, otra carrera más. ¡Vamos! Ok, vamos por ahí con cuidado, ¿eh? Ok, con cuidado. Vamos. Vamos abajo. Ok. Vamos por acá, eso. Por ahí. Estoy concentrando en la carrera, pero vamos a tener con cuidado esta parte porque a veces nos complica. ¡Ay, no! Espera, espera, espera. ¡Uh, casi, 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 casi! ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Eso! Ahora tenemos que regresar a hacerse el opando. ¡Ah, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quítate, quítate! Ok, vamos a ir despacio e irnos por acá. ¡Carambas! ¡Vamos con todo, eh! ¡Bien, vamos, 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 vamos! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Uy, menos mal me lo salvé! ¡Vamos por acá! Espero que no... No viene por atrás. Vamos a ir con full velocidad. ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya llegamos, 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 llegamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos bien y ganamos! ¡Wiii! ¡Tres minutos con 17, eh! ¡Vamos! ¡Casa pierdo, eh! ¿Qué pasa? No estaría perdido. Ay, espera un minuto, chico. ¿Qué es esto? El pedido a una casa en San Fierro. Mi amor necesita su auto, así que podemos ir a Libre City. Libre City? Sí, nada más. Ten un buen día. Yo voy. Bien. Bien. Ven, te voy a perder. Adiós. Ok. Bueno, vamos a guardarlo una vez. Espera. Vamos a bajar. De repente me va a dar una llamadita, creo. Hey, Carl, hombre. Ahora tengo la pequeña mamá que estás después. Pero fíjate, hombre. La gente está escuchando a nosotros. Tengo un pequeño village verde arriba en las calles. Ven y compártelo. Oh, hombre. No te lo sé. No te lo sé. ¡Prancador! ¡Prancador! Ok, vamos. Ok, vamos. A ver. ¿De qué va a se tratar? Este va al 35. Ok, vamos a hacer otras misiones más. Ok. Vamos a hacer algunas misiones de GTA San Andreas. Bueno, al estilo rápido y furioso, eh. Así que Carolina se va con otro hombre, ¿verdad? Ok, de Liberty City. En fin. Ah, genial. No sé. Se murió, creo. Se murió la motocicleta. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Ok. Ok. Ok, chocamos un coche que se parece a un Tigre. Ok. Perfecto. Vamos de frente. Ok. Hicimos un buen trabajo, creo. Perfecto. Perfecto. Vámonos. Vamos. Vamos de frente. Uh. De repente ya la gente ya va a antojar jugar GTA San Andrés. ¿Qué? O no, 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 no. No, no. ¿Qué? Sí. ¿Qué? No me sale de la moto. No es. No es. No, no. Musculatura, 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 perfecto, necesitamos una, necesitamos un auto, listo, bueno, vamos, bueno, vamos a seguir nomas, a ver, de que se trata este, a ver, vamos a ver, vamos, a ver, dale control, a ver de que se trata, usted, are you going to San Fernando, San Fernando, Peace, I've got everything you need, long traveler, it's in the mothership, back there, thanks man, look, here got your paper, ah the karmic circle closes, almost as it shouldn't be, back to the egg. ¡Gracias! Ok Bueno, lo más rápido es... Ok Ponemos así Ponemos así Perfecto Ponemos así Así vamos a hacer más rápido Con la... así Con la bomba, granada, se hace más rápido Dos Ahí está Vamos a destruir estos Algunas, no sé Hierbas Hierbas, marihuana, no sé qué son Perfecto 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 Por aquí Aquí Eso es Perfecto Ahora vamos a poner... Perfecto Así tenemos, es más rápido Lo ponemos aquí Perfecto Ahí Un aquí Otro acá Otro aquí Ponemos otro acá Aquí Vamos a hacer rápido, eh Perfecto Perfecto Vamos a destruir estos Nomás Y... Ok Ok Perfecto 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 Falta el último Y... Terminamos Y terminamos Voy a hablar con él Listo Perfecto Vamos a explorarlo aquí Perfecto 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 Está destrozado el coche policía No sé por qué No sé por qué tanto mueve En la cámara Lleva a Madrid hasta el garaje Ok Ese día es el último de... Por acá Vamos a bajarnos despacio, eh No sé por qué Ok. Algo muy extraño aquí, pero vamos. Bueno, ya vamos a llegar allá. En el amarillo, creo. Salta en un canto con los napeles, monga, monga. Puedo hacer eso, hermano. Puedo ver. No, hermano, es buena cosa. Puedo hacer eso, madre. Digo. No, 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 pude. Primero, eres un verdadero perro. Y segundo, nunca me amaría con mi madre. Ella no, y tercero, estamos en esto juntos, así que sea genial. Lo siento, hermano. No voy a ir cuando estoy bien. Ok, vamos a ir de frente nomas, debe tener cuidado con el tren creo Y por un poquito el tren, jajajaja Y ya está Bueno chicos Ese es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver No se olviden de dejar sus Like Vamos a destrozar Listo, perfecto Muchísimas gracias por ver el video Dejan sus like si hayan gustado El videito Bueno, saludos para todos Que tengan un hermoso día chicos Y nos pedimos Con el video de GTA San André Chicos, se me cuidan Y Nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau 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 Chau